Dicen que el bucero es el sueño de todo niño, el delirio de las mujeres y el dolor de los hombres, dicen. Que las mujeres prefieren a los buceros por la manera en que los tratan. Ahí pensé que creo que le gana al de Hilux, pero al de la Hilux le gana. Es que la labia del bucero, la labia del bucero, sea como sea, la labia del bucero. Pues por mientras vaya usted tranquilo, no hay problema. Ahí créanme que va a llegar hasta su casa, hasta su casa tranquilo. Pues sea como sea, había veces de que me alegaba comandar con un pasajero, pero pues había veces que mejor los esquivaba. O sea, si no me quería pagar, está bien, no me pagaba, no hay problema, así que quede. Y pues si más cuando había veces que le subían al pasaje y te querían dar el pasaje que volía antes, entonces no había problema. Yo lo agarraba, o sea, sea como sea, agarrarlo, pues es un dinero que te va a servir en la noche siempre. Pero pues había veces de que venía el pasajero. No, no, que no han dado el comunicado, no lo han tirado y que esto y que lo otro. Entonces yo les decía, no, pues está bien, si usted dice que no lo han tirado, está bien, pues no hay problema. Deme lo que es, no hay problema, no voy a pelear por eso. Y ya, o sea, siempre hay que tratar y saberse llevar la situación, por lo mismo. Porque no sabes con qué tipo de persona te vas a encontrar, por lo mismo, pues. O sea, es algo de que tal vez venís y le querés sacar más de la cuenta el dinero, pues no sabes qué tipo de persona es. Hola, amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, El Magia del Podcast. Les saluda William Soler y el día de hoy les tengo un nuevo invitado. D'Angelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, perrito, gracias a Dios. Aquí, listo para darle lo que se venga, pues, ¿me entiende? Excelente, D'Angelo. Y contanos un poco ahí de Bojan, de queremos ver tu edad, si vi solo, con pareja, en la calle. No, 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 pues gracias a Dios, pues, tengo esposa. Ahí estoy casado, ahí, bueno, casado, casado, que se diga no, porque no ande con ellos. Pero, pues, gracias a Dios, ahí estoy bien con esa chavala y, pues, tengo una niña de dos años. Y tengo otra por aparte que tiene ocho, pues, para que son mi bendición y doy todo por ella. Excelente, D'Angelo. Bueno, gracias por aceptar mi invitación. El tema de hoy, pues, ya más o menos lo sabes, ¿verdad? Que vamos a hablar de tu experiencia laboral, ¿verdad? En el rubro de lo que viene siendo el transporte público. Bueno, quiero preguntarte, ¿verdad? ¿Qué se siente? ¿Cómo se ha sentido trabajar en este rubro del transporte público, D'Angelo? Pues, la verdad que, como te digo, la verdad que el rubro del transporte es vida. Ahí se mira de todo. Ahí hay lo que querás, pues, trabajás. Lo único malo, pues, que tenés que pegar esas madrugadas y, pues, tenés que andar el... Siempre el transporte, siempre, siempre tienes que andar ahí al 100, ¿me entiendes? El bus, hacia adito, por dentro, por fuera, y barriendo, trapeando, todo. Entonces, ahí miras de todo y, pues, lo único malo que es salir tarde, pues, es lo malo. Y, pues, a veces llegas muy cansado y solo llegas y, pues, mi tiempo para la mujer tenés a veces, por lo mismo. Es complicado, ¿verdad? No. Bueno, como la primera pregunta, la típica pregunta, ¿verdad? La primera pregunta que le hago a la gente que estoy invitando en mi podcast es, ¿por qué decidiste vos trabajar en bus, verdad? En transporte público. Pues, te diré la verdad que eso ya es de sangre, porque, pues, mi papá fue un busero de los más viejos que pudo haber aquí. Pues, ya, que paz descanse, porque, pues, ya está descansando. Y, pues, mi papá era ayudante de los Catiza y de Tuxa. Y, pues, entonces, una vez yo decidí a ir, ¿va? Y digo, vamos a intentarlo, a ver qué tal. Y, pues, probé un día y iba viendo el problema del pedo, cómo era, ¿me entiendes? Y le daba aquí y le daba allá y buscaba todo ese pedo, ¿va? Y, pues, una vez yo dije, vamos a darle. Y una vez un loco vino y me dijo, perrito, creo que ya la hace, me dice. No sé, perrito, pero, pues, vamos a darle entonces. Le digo, porque, pues, no quedaba de otra. Y, como no quise estudiar, como típico, ¿va? No quise estudiar y, pues, mejor decidí a meterme al transporte por lo mismo. ¿Vos lo buscaste entonces el trabajo? No, el trabajo te buscó a vos. Pues, la verdad, no lo busqué. Sino que yo me metí al pedo porque digo, yo, vamos a darle. Porque, pues, me gusta. Y porque mi papá fue uno de los mejores buseros. Y, entonces, dije yo, vamos a darle. A ver qué sale. ¿Y cómo es un día típico? Bueno, lo viene siendo en el trabajo, ¿verdad? Como un busero, podemos decir. Pues, pues, te levantas normal. Madrugas, eso sí. Tipo 3.50, 4 de la mañana te levantas, te bañas, te cambias. Y, pues, ya te preparas para un día laboral donde, pues, la primera hora ya sabes que, pues, a veces te toca agarrar a la gente de la fábrica. A veces agarrar a los colegiantes. Y, pues, o sea, es un trayecto de que todo el día vas, venís, vas y venís. Y, la verdad que vivís tu pedo. Vivís tu pedo porque, pues, algo de que es muy, o sea, te divagas mucho. La mente, si tenés problemas, pues, a veces eso te ayuda bastante. Y ahí te divagas todo el día. Ahí miras de todo. A veces, pues, miras unas cositas que no. Pero, pues, siempre, siempre va a haber algo ahí de que te va a gustar, ¿me entiendes? Siempre hay alguna anécdota que contar. En el día hay muchas, muchas, muchas. Entonces, por eso, pues. Eso que estás diciendo vos de que te levantás temprano y, bueno, sí, te levantás temprano, me estás diciendo. Pero, bueno, aproximadamente, ¿a qué hora te estás levantando vos en la mañana? Y estás saliendo también, ¿verdad? Terminaste tú. Pues, aproximadamente 3.50. 3 de la mañana. 3.50 de la mañana. Te bañas, como te digo, te cambias. Y ya puedes salir de tu casa a 4 y 10, 4 y 15. Y, pues, tu primer viaje siempre es a las 5 de la mañana. A veces toca a las 5, 5 y 10. O sea, cada 8 minutos. Y a veces que, bueno, como trabajé en varios transportes. Entonces, hay unas veces que la hora me variaba. A veces que salía a las 7 y 10, 7 y 20 de la mañana. Y, pues, en la noche siempre el último bus sale a las 7 de la noche. Que es la empresa de transporte de San Juan. Y, entonces, esa es... Yo trabajé ahí, todo ese pedo, ¿va? Entonces, había veces que salía muy tarde. Y, y a veces hasta me tocaba pagar taxi o tírarme a pie por lo mismo. Porque no me quedaba de otra. Pues, ¿qué hacer eso? O sea, que no te dejaban en tu casa. No, 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 no. Ahí nadie te va a ir a traer, nadie te va a ir a dejar. O sea, ahí tienes que buscar tu manera cómo irte para tu trabajo. Y, lo que te digo, buscar tu manera. Ahí nadie va a ir... Es raro y contado el que te va a ir a traer. Eh, ¿cuál es la mejor parte de ser bucero aquí en Honduras, Atangelo? Pues, la verdad que hay muchas, hay muchas. Porque, pues, como te digo, miras de todo. Son muchas anécdotas que vivís en el día. Y, pues... Eso que te quita el estrés, decís. Te quita el estrés demasiado. Vivís tu pedo. O sea, reís. A veces te enojas porque más de algún pasajero te saca la piedra. Pero, pues, eso es... En ese punto vamos a hablar de más adelante. Pues, la verdad. Hay mucho... Que hay veces de que te sacan la piedra. Y más en esos buzos, güey. Ya vamos a preguntarte eso. Que son muchas... Y el pedo de que soy mecha corta, güey. Tienes que tener mucha paciencia. Demasiada paciencia. Y más cuando se sale un viejito que solo te queda dar cinco pesos. Ah, ¿te ha pasado entonces? No, ya han salido varios viejitos donde dicen que es una tercera edad. Y, pues, yo le digo, pues... Pero no, tampoco se pase de lanza porque... Pero tenés que respetar tercera edad. No, pues, yo sé que sí, pero tampoco que se pasen, güey. Bueno, es que cinco lempiras, dependiendo también cuánto estás cobrando por el tramo. Bueno, el tramo de San Juan a la Lima cuesta 13 pesos. 13 lempiras. Y, pues, para una tercera edad creo que son siete. Si estoy muy mal, va. O no sé. Pero a veces la tercera edad como que se quiere pasar de lanza. Y, pues, como te digo, es algo de que... Pero, pues, no hay pedo. Se controla, se controla. Te quieren dar lo que ellos piensan que es. Como que ando pidiendo limona, güey. Y el pedo no es así. Vos andás trabajando porque, ¿me entiendes? Porque tenés necesidad y porque, pues... Sea como sea, yo sé que es una tercera edad. Pero, pues, que tampoco se pasen, pues. ¿Me entiendes? Eso que estabas diciendo vos ahorita de los pasajeros y también, pues, ahorita de la tercera edad. Ahorita vamos a tocar ese tema ya. ¿Tenés alguna anécdota, alguna historia con algún pasajero? ¿Algo que hayas visto vos que no te haya gustado de un pasajero? Pues, tengo varias, tengo muchas. Donde, pues, incluso he bajado a señores cuando de repente vos venís, le cobras el pasaje y tal vez te dice que no tiene dinero. Y a veces... Tal vez no has hecho nada en todo el día. Y andás pero mamado, ¿me entiendes? Porque no andás nada, andás pelazón todo el día. Que a veces mirás ese bus que parece como alquiler de cuarto, güey. Porque no hay nada, güey. Entonces vos lo quedás viendo y todo es de pedo. Ahí decís, puta, no hay nada. Pero hoy va a caer algo, hoy va a caer algo en la noche. Sea como sea, para la papa va a quedar. Y al final del día siempre te queda. Sea como sea, siempre te queda. Pero, pues, he tenido varias anécdotas donde, pues, he bajado a varios señores por lo mismo. Yo sé que manda alguno y me va a criticar, pero, pues, es algo de que... Señores, estamos hablando de tercera edad. Señores de tercera edad, pues, sí. Donde vos venís y le cobras el pasaje y tal vez él te dice, mire que no ando pasaje. En unas partes entiendo, pero, pues, el problema de que sea como sea, pues, hay que... Tainquiera que sean considerables, ¿me entiendes? Porque hay gente de que no se considera ni ella misma. ¿Vos crees que a veces se aprovechan de que hay personas amables? Pues, la verdad que yo y mi pedo, yo todo el día paso tranquilo, perrito. Entonces, yo vivo mi pedo, me río, bromeo con quien sea, ¿me entiendes? Por lo mismo, porque me gusta convivir con la gente y, pues, me gusta tratar al pasajero como es. Si viene con alguna bolsita, pues, yo le ayudo, venga. Si es posible, si viene con niños, la chineo y todo ese pedo, pues, yo trato la manera de buscar al pasajero. Porque, pues, en el ruro de transporte tenés que buscar al pasajero porque el pasajero no te va a buscar a vos, ¿me entiendes? Entiendo. Pero, en el caso de, bueno, a veces de la tercera A, me estás diciendo de que sí te pasa seguido de que a veces se suben al bus, ¿verdad? Y te dicen, no, no tengo, no tengo pisto para el pasaje. Y vos a veces sí aceptás, a veces no. Dependiendo tu estado de ánimo. Pues, si mi estado de ánimo anda por, anda malito, yo le digo, pues, súbase, ya qué, no hay pedo, pues. Ya está aquí, bien. Ya está aquí, pues, vale verga, pues, le digo, suba, vale verga, pues, ya, ya qué. Y por ahí le digo, pues, vale verga, ya está aquí, ya, ya viene subido. Le digo, ¿qué? ¿No lo puedo bajar? Pero me estás diciendo que has bajado, gente. Ah, pero, pues, porque no se ha subido. Y le digo, no, 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 ahí sí que no, discúlpeme, pero no puedo llevarlo así. Pero tal vez porque, tal vez porque el chofer es un poquito enojado, ¿me entiendes? Y hay veces que el chofer te regaña. Y por no ganarme una puteada del chofer, entonces mejor, mejor lo esquivo, por lo mismo. O sea, ¿has sido chofer vos anteriormente o solamente has sido ayudante? No, solo ayudante, pues, bueno, en realidad sé manejar, pero, pues, no, no me ha dado esa oportunidad todavía de poder agarrar un bus por lo mismo. Pero solo he trabajado de ayudante nada más. Dios sabe por qué no te ha dado la oportunidad. La verdad que, la verdad que está muy difícil la pregunta. ¿Vos crees que llegan con vida los pasajeros? Pues, es que, mira, el problema es este, de que sea como sea, pues, vos te controlás. Vos decís, no, ando la vida de 20 pasajeros en mi espalda. Y, pues, vos te metes más al pedo y ya mejor de trabajar. Pero en un momento del día tenés que bloquear. Sí o sí tenés que bloquear. En un momento del día donde tal vez el de adelante te va esperando, haciendo de tu tiempo. Entonces, como que te mama y, pues, dale mejor. Si yo vuelvo, le digo, topalo, seguilo, a puertas cerradas, vámonos, una sola, Taja Pedro, pues, a donde caiga, sigámoslo. Si se mete a la casa, dale, seguilo. Y, entonces, hay días de que, tal vez no andas de humor y tal vez el otro busero de adelante te quiere ir haciendo tu tiempo. Entonces, y no te, te mama tiempo, ¿me entiendes? Entonces. Ya vamos a hablar también de ese punto. De la seguridad de los pasajeros en los buses. Pero vamos a seguir con las anécdotas ahí de los pasajeros. Ya me contaste ahí de lo que es la tercera edad. Pero no sé si te ha pasado otra cosa con algún pasajero. No sé si me puedes contar alguna otra historia que hayas pasado con algún pasajero. Que vos digas, pucha, me acuerdo de esta. Que este pasajero hizo esto en el bus y me enojó. Pucha, no sé si te ha pasado algo así. Aparte de lo que ha sucedido con los de tercera edad. La verdad que me han pasado muchísimas cosas. Contanos una, contanos una ahí. Es que te voy a contar una pasada de una vez que hubo una muchacha con una niña. Y me vomitó el bus en el último asiento. Y créeme que ese día, todo el día anduve mamado. Porque era una, pero, Gediondera, la que llamamos Gediondera. Pero pues una niña, se entiende, va. Gediondera te refería a que olía mal. No sé que había comido esa niña, va. No sé. Entonces vomitó el bus y todo el día anduvo sucio. Porque pues había veces que no me quedaba chance de limpiarlo. Pero pues son muchas anécdotas. Es que tal vez un pasajero, ¿me entiendes? Cuando vas, tal vez con las dos filas de parado en una coaster. Y vos venís por las ventanas, le hablas para que se corra para atrás. Pero pues a veces el pasajero te queda bien y se queda ahí parado. Entonces lo que hacía era, pum, pullarle la costilla. Bueno, ¿te vas a correr o no? No te escucho. No, de una, pum, la costilla de aquí, te vas a correr o no. De una, pues si llevan mochilas en la espalda, mochilas al frente. ¿Cuál pasa? Pues no quiero mochilas en la espalda. Porque el problema es que acomoda la gente, ya me entiendes. De espalda con espalda. Y a veces la mochila te estorba mucho. Entonces, tal vez el pasajero no lleva mochilas, sino que paracaídas. Todavía cabían en ese bus. El problema es que el bus va lleno y uno dice, va vacío, suba, suba. Entonces, la labia del busero siempre va a estar ahí. Y el problema es que hay señoras de, va vacío de la mierda. O no, hombre, suba, les digo yo, suba, suba, que va vacío. Con aire y wifi y todo. Va climatizado de una. Y decían, aire pero en las llantas. Ni en las llantas llevábamos, les decía yo. Por lo mismo, pues. Son cosas que pasan en el bus. El rubro de transporte, para qué, es lo mejor, es lo máximo, es lo máximo. Todo el que quiera trabajar, ahí está abierto, ahí está abierto. El que quiera ir, que vaya. Bueno, ya saben, ya hay vacantes ahí en el rubro de transporte. Aquí pueden comunicarse con Daniel o si quieren trabajar en los buses. De una, pues, les que digan, pues, comuníquense conmigo. Y pues, yo los conecto en cualquiera ahí, para que trabajes, pues. Entonces, te estaba ignorando el chavo cuando vos le dijiste, hey, corretele. Yo le dijía, córrese, papi, para allá, al fondo, corre, porfa, ahí. Y el bato, me quedaba viendo, como quien dice, agarrado el tubo arriba, así va, y le hacía. Y me quedaba viendo, como quien dice, y este, qué pedo. Entonces, papi, correte, por favor. De una, me metí entre medio de la gente, aquí, pum, costilla. Papi, ¿te vas a correr o no? Pero eso fue en la mañana o cuando estaban viendo el chavo. En la mañana, hora de fábrica, papi, hora de fábrica. Es que el muchacho de ese búho estaba más dormido que... A lo mejor no le dieron, no le dieron anoche. No le dieron, no le dieron. Y te digo, bajo, bueno, te voy a contar mi experiencia, que a veces me ha tocado, ¿verdad? Irme en bus, a veces uno anda dormido, no ha ido, o sea, está pensando en otra cosa. Y tal vez el ayudante del bus estaba como que, hey, hey, correte, muchacho, ponete vivo. El problema es que ibas tarde, tenés que madrugar un poquito. Tenés que madrugar. Eso, eso es verdad. Pero, bueno, ha pasado también de que a veces la gente sabe de que está lleno el bus, pero como van cortos de tiempo, entonces se tienen que subir sí o sí, ¿verdad? Así es, porque no les queda de otra, pues, en el primero que pase, porque... Te imagínate, son las 6.50, adentra la 7 de la fábrica y tal vez estás a 10 minutos de tu trabajo y no te queda de otra, porque en la hora de fábrica es cuando los buses van más mamados. Entonces, ahí toca el que pase, pues, y si va lleno, pues, súbase. Ahí va guindado en ese tubo. Vos has estado en, bueno, me dijiste que Coster, que serían un poquito más grandes, ¿verdad? Coster te agarra 27 centados o 29 por ahí, entre 27 y 29 centados. Y, pues, si le acomodas a la gente con dos filas de parados, te agarra hasta tus 40, 45 parados. 40, 40 parados, pero no debería ser 40 parados. Es que lo hacemos bus grande, bus amarillo, lo hacemos nosotros, como de 35 pagaderos, 80. Tal vez la capacidad del bus es de 45, 40 personas por ahí. Máximo, pero nosotros... Pero ustedes... El problema es que el maquilero tiene que ir a trabajar por lo mismo, pues, tiene que llegar temprano a trabajar y hay que meterle, hay que meterle, porque no queda de otra. Ahora, ¿cómo has visto, bueno, cómo has visto vos el cambio ahora del rubro de transporte público? ¿Vos crees que hay bastante siempre, hay bastante gente que toma bus público o crees que ha bajado un poco la cantidad de personas que lo toman? Pues, la verdad, te voy a ser sincero, va. O sea, es algo de que ahorita, 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 no es que se diga que ando trabajando en el rubro de transporte, pero, pues, por lo que se ve, creo que ha bajado un poco. Ha bajado. Ha bajado un poco por lo mismo, porque... No sé, va, si es que tal vez la gente ya mejor compra su carrito, su motillo, y, pues, viaja ya su transporte ya privado. Entonces, si vos ves ahora también, la mayoría hay taxi VIP, y, pues, a lo mejor la gente prefiere eso, porque... La verdad que el rubro de transporte ahorita como que ha bajado un poco, pero, como te digo, no es que estés tan enterado muy bien ahorita, pero es algo de que lo viví y trabajé bastante en eso. Pero en los años que vos estuviste trabajando, sí, había bastante gente. Ah, sí, eso sí, para que incluso después de los dos huracanes que hubo en Honduras, de esta y otra, para que eso, después de eso, quedó un poquito pelada la ruta, pero, pues, ya después la gente como que empezó a regresar, y, pues, ya el rubro de transporte como que se estaba poniendo un poquito más interesante. Bueno, no sé si querés... Bueno, ya vamos a omitir ese tema de las anécdotas, pero me gustaría escuchar una última anécdota que tal vez recordés de algún pasajero ahí, o algún encontronazo que hayas tenido con alguno ahí, que te haya mentado la madre y... Que voy a haber dicho, vos también. No sé si te pasó eso, que discutiste con algún pasajero en el bus. Pues... Muchas veces. Muchas veces, incluso hasta con los mismos compañeros de trabajo que vos venís y le querés... Tal vez vos venís con el pasajero y viene otro y te lo quiere quitar. Entonces, algo de que, sea como sea, tenés que pelearlo. Si vas con una bolsita, vos vas a agarrar la bolsita y sabes que la bolsita va para tu bus. Y, pues, el pasajero va a buscar la bolsita donde está. Pero a veces de que, ¿me entendés? Vos venís y agarrás a la señora, le agarrás la mano y le vengas aquí, que este man va así, que el otro viene y le agarra la mano. Entonces, vos venís. Vos no voy, pues tanta, ¿no ves que yo la traigo? Y que entonces ahí empieza el vergueo. Y, pues, de vez en cuando hay unos dos que tres ahí empujones, va. Pero vos, ¿me entendés? Los espudones de antes, con un pechugón y ya, ya queda en nada. No pasaba más. No pasaba más, por lo mismo. A veces que sí se pasa, ¿va? Pero siempre va a haber eso de que otro ayudante te va a querer quitar el pasajero por lo mismo. Que se va a querer, te quiere espabilar, ¿me entendés? Ahí tenés que ser despabilado, sigo así. Es que ahí es una competencia. Es competencia. O sea, a veces es una competencia sana. Que me entendés que vos venís y te vas con otro ayudante y los dos están ahí. Bueno, me voy adelante, quédate vos. O vos le decís, me voy yo, quédate vos atrás. A veces de que es una competencia sana, pero a veces que no es sana. Por lo mismo. Bueno, con las personas que tal vez te llevabas, sí, ya se sabía, ¿verdad? Que era una competencia sana. Pero ya tal vez una persona que no conocía es como que ahí... O que te caía mal. Entonces es algo de que vos tenés que ir, meter, pues meter, meter. Y más que a la hora de la hora, pues vos venís, buscás a tus pasajeros. Y si entre más clientes más tenés, más querés, pues. Y ahí estás. ¿Vos crees que esa, bueno, ahí la competencia de atraer más clientes se basaba en que yo quería ser más en el día? ¿O es más que todo para demostrarle que vos manejabas bien ahí el trabajo? A veces que sí, es para hacer dinero. Pero pues a veces de que el ayudante viene y se engranda. Como quien dice, yo soy la mera verga. Aquí te voy a topar que esto y que lo otro. Te voy a meter los pasajeros. Si es posible, hasta vos te voy a cobrar el pasaje. Y te voy a meter hasta el bus. Y todo ese pedo. Por lo mismo, pues. Siempre hay un ayudante que se va a engrandar, ¿me entiendes? Por lo mismo, pues. Entonces es cierto. Sí, es que cuando algún ayudante se va a engrandar y va a decir, yo este ayudante lo voy a hacer, pero lo voy a agarrar como trapito viejo, pues, como dicen. Entonces a la hora, a la hora, vos dale, dale. Y si lo agarrás como trapito viejo, no lo soltés. Dale, dale. Agarralo, agarralo, agarralo. Y no lo soltés. No lo soltés. Porque si lo soltás, si te llega a agarrar él, es mentira que te va a soltar. Como quien dice, no lo dejes caer. Dale. Y entonces ese pedo. Yo me he fijado bastante en eso, que a veces sí, sí está la competencia y a veces que es por demostrar que ellos manejan más. Para quién es mejor. Es a quién es mejor, exacto. Es que siempre va a haber algo ahí, alguien que se va a creer mejor que uno, pero pues, ahí siempre hay una competencia sana también ahí. Eso, bueno, ahorita vos me comentaste de la tercera edad, no es que quiera enfatizar en eso, sino que, bueno, yo te iba a preguntar realmente si tenías algún tipo de pasajero que tal vez no te gustaba llevar en los buses, pero vos ya me dijiste que tal vez la tercera edad, o no sé si te pasó también de que a veces subían algunos borrachos ahí, o no sé si alguna vez les dijiste, no, no se suba porque anda borracho. Pues el problema es que el borracho lo puedes controlar. Hay veces de que no, hay veces de que sí, o sea, había veces de que... Pero si te pagaban. O sea, es que el problema no es el... Si un borracho viene y me dice, así, que se acerca a ti y te diga, oiga, mire que no ando pasaje, me puede dar jalón, pero voy borracho. O sea, él, por lo menos él te está diciendo, ¿me entiendes? Él te está diciendo de que anda borracho y que no anda pasaje, es algo de que por lo menos es sincero. Entonces vos le decís, no, pues súbase, no hay problema, se puede subir, pero pues vaya tranquilo, se sienta en el asiento, va relajado sin molestar a nadie, porque si molesta a alguien, ahí sí lo voy a bajar, pero pues por mientras vaya usted tranquilo, no hay problema. Ahí créanme que va a llegar hasta su casa, hasta su casa tranquilo. Por lo mismo. ¿Cómo manejabas vos las situaciones con los pasajeros así conflictivos, problemáticos? ¿De qué manera vos te zafabas o buscabas la manera de no tener una pelea con ellos? Pues sea como sea, había veces de que, pues, me alegaba a comandar con un pasajero, pero pues había veces que mejor los esquivaba, pues, o sea, si no me quería pagar, está bien, no me pagaba, no hay problema, así que quede. Y pues si, más cuando había veces que le subían al pasaje y te querían dar el pasaje que volía antes, entonces no había problema, yo lo agarraba. O sea, sea como sea, agarrarlo, pues, es un dinero que te va a servir en la noche siempre. Pero, pues, había veces de que venía el pasajero, no, que no han dado el comunicado, no lo han tirado y que esto y que lo otro, entonces yo les decía, no, pues, está bien, si usted dice que no lo han tirado, está bien, pues, no hay problema, deme lo que es, no hay problema, no voy a pelear por eso, ¿ya? O sea, siempre hay que tratar y saberse llevar la situación, por lo mismo. Porque no sabes con qué tipo de personas te vas a encontrar, por lo mismo, pues, o sea, es algo de que tal vez venís y le querés sacar más de la cuenta el dinero y pues no sabes qué tipo de persona es, ¿me entiendes? Si pudieras cambiar algo en el sistema de transporte público, ¿qué sería, Ángela? Ay, sí, que está difícil esa pregunta, está muy difícil esa pregunta. Está muy complicada la pregunta, me agarraste a quemarropa. Sí, sí, que no sabría. Te agarraste a quemarropa, bebé. No sabría qué contestarte ahí, perrito, créeme que es una pregunta de que no. Pero nunca te pusiste a pensar vos que, o sea, si algo, ¿qué le faltaría o le hace falta algo, perdón, al sistema o algo que no te ha parecido a vos, que vos crees que lo podrían mejorar? ¿Nunca te has puesto a pensar eso? La verdad que no. No. No, 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 como te dejo una pregunta de que, como quien dice, preguntas sin respuestas. Ahorita lo voy a pensar. Ahí la mente está en blanco, la mente está en blanco. Error en el sistema, ¿eh? Error, error. Error en el sistema. Es algo que no, 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 no podría, como, como saber contestar a las preguntas, ¿me entiendes? Por lo mismo, porque es algo de que. Mi compu tiene virus ahorita, ¿eh? Ahí sigue, como que está agarrando, estoy agarrando señal, carnal. Entonces, por lo mismo, ¿me entiendes? Es algo de que no, está muy difícil, pues. Fíjate que yo te quería preguntar también, si vos, bueno, en todos estos años que has estado trabajando ahí, vaya, tal vez en la noche, decía yo, si has visto algo paranormal, vos a ver esas cosas que siempre uno dice que fantasmas o cosas que, no sé, espíritu, no sé si te ha pasado que has visto algo ahí en el bus o en el camino, no sé. Pues, en realidad, nunca, nunca, gracias a Dios, nunca me ha pasado eso. Nunca he visto algo que. Nunca he visto nada de eso. Pues, la verdad, no, nunca, gracias a Dios, nunca he visto que, que, incluso, hasta cuando vamos por calle oscura, nunca he visto algo de que, que sea así, paranormal, como lo decís. Y, pues, no, ahí sí que no, nunca, gracias a Dios. Todo bien en ese aspecto, pues. Porque el día que me salga algo, ahí, ahí sí creo que, no sé cómo vamos a reaccionar ahí. ¿Crees que Jalí corría? Dios, no volvés al rubro del transporte. Es que no sé cómo voy a reaccionar, más ahí me dale, ¿me entiendes? De la sucia, ahí, o algo, pues, una, una, ahí una mujer con un mato blanco, ahí, uuuh, entonces uno nunca sabe, ¿me entiendes? Es algo que, no sé cómo. Pero, ¿te ha pasado? Pues, como te digo, no, nunca, nunca, gracias a Dios. O sea, o sea, fuera del transporte, eh, perdón, fuera del trabajo, ¿no te ha pasado? Tampoco. Tampoco, tampoco, sí. Todo bien, todo bien. Ahí en ese aspecto estamos bien, mejor, ni que, ni que pase, mejor. No quiero que me pase jamás, ¿eh? No, jamás te lo jamás, estoy bien así. Estamos bien, estamos bien, gracias a Dios. ¿Crees que la, crees que la gente, este, no sabe entender a los, a los buceros? ¿Crees que la gente, o sea, no, no entiende cómo realmente es ser bucero? Pues, en realidad hay veces de que hay gente de que te quiere meter presión para que llegues hasta tu punto de partida, porque, pues, tenés tu punto de salida y tu punto de partida, pero hay veces de que tenés la opción de que tenés que, como dice el bucero, hay que emasear, poner el pepe, porque, pues, es algo de que tal vez vas con dos, tres pasajeros y tal vez no hay nada en la calle, y hay una opción donde puedes estar así, parado unos tus cinco, ocho minutos, donde puedes estar esperándote más de algún pasajero de que tal vez venga largo o, pues, venga ahí caminando, ¿me entiendes? Entonces, algo de que a veces el pasajero te dice, hey, ¿por qué no se mueve? Ya tenemos un buen rato de estar aquí, que voy tarde, y que esto, y que lo otro. Entonces, a veces de que el chofer te dice, si va tarde, ¿por qué no madruga? Y a veces el pasajero no comprende de que tal vez van con cinco, cuatro pelones en el bus, y es algo de que no le va a gustar a nadie ver el bus así, cualquiera, cualquiera, cualquiera es agüita, pues, pero hay siempre, al final del día, siempre hay algo de que siempre te va a quedar, siempre para la papa, para tu arrocito de frijoles, siempre te queda, sea como sea, te queda. ¿Qué crees que, bueno, qué crees que la gente no sabe, o no, bueno, como te lo había dicho, no sabe sobre lo que es ser busero, o sea, ¿vos crees que hay algo que la gente no entiende sobre ustedes? ¿O cómo te explico? O sea, que, vaya, por ejemplo, no saben de que tal vez ustedes pasan por problemas, digamos, en el bus, que saben que tienen que tener metas, ¿me entiendes? Por ejemplo, vaya, en el caso de que, porque yo he visto, ¿verdad?, que a veces ustedes tienen que llenar los buses, porque estábamos hablando de eso, tienen que llenar los buses, y sobrepasan el límite, ¿verdad?, el peso del bus, pero porque ustedes lo quieren hacer para llegar, tal vez, a meta, ¿verdad?, porque la gente se enoja, a veces la gente se enoja que vaya muy lleno el bus, entonces, pero no entienden esa parte de que tal vez ustedes lo hacen porque tal vez en el día no hicieron mucho trabajo, ¿verdad?, no tuvieron muchos pasajeros, y con eso, pues, ahí tratan de recuperar, ¿verdad? Así es que, mira, cuando tienes la opción de meter hasta, hasta lo último, si es posible, que hasta que no quede para ningún alfiler, dale, porque el problema es que en el transcurso del día vos venís, pucha, no he hecho nada, y siempre en la tarde hay unas horas donde, pues, te puedes recuperar, y, pues, hay veces, ¿me entiendes?, que tenés que dar la tarifa al dueño del bus, el combustible, tenés que sacar tu comida porque también sale tu comida de ahí en el día, y hay dos veces de que no has hecho ni para tu comida, y la única opción ahí es meterle las últimas horas y hay que aprovecharlas, siempre hay una opción, siempre hay unas horas donde tenés que aprovecharlas al máximo. D'Angelo, contanos algo, ¿es cierto que las mujeres los prefieren buceros? ¿O es un mito eso? Es que la labia del bucero, la labia del bucero, sea como sea, la labia del bucero, creo que le gana la... Es algo que todavía nos seguimos preguntando. Puedo tener problemas, va, con mi esposa, va, pero... No hay problema, no hay problema, ya, se controla, se controla. Pues... Es show, es puro show, que si la mujer de años nos está yendo, que es puro show esto. Sea como sea... Es que el bucero... ¿Es cierto o es un mito? Contanos ahí, porfa, acá nos deja dudas, que muchas personas tienen esa duda, ¿me entendés? Opa, qué pregunta más interesante, Pertito. Es algo que... Pues, en realidad, sea como sea, tenés que enamorar al pasajero. Tenés que buscar la manera de tratarlo al cien. Y, pues, muchas veces, como vos decís, prefieren a los buceros, pero, pues, es algo que... Que es inexplicable, porque, pues, sea como sea, tenés que tratar y enamorar al cliente. Hay veces de que te toca decirle, mi amor, mami, o, pues, venga, niña, suba, se va vacío, ahí le llevo al asiento preferido, que es adelante. Y, pues, o sea, es algo de que... Hay veces que creo que le gana al de Jailu, pero al de la Jailu, le gana. ¿De vos que los buceros le ganan la vuelta a los de la Jailu? Sí, le gana, le gana, le gana. ¿Pero por qué le gana? ¿Por la labia? Por la labia y por olor a diésel, perrito. Por olor a diésel. Por eso es mejor cómprese una loción diésel, va. Diésel. Para que mire qué pedo. ¿A dónde consigas las lociones? Ahí, jule, que vaya, ahí en el centro de Maesco, ahí le hacen, diésel plus. Haga una y ya va a ver. Entonces, sí es cierto, o sea, que las mujeres prefieren a los buceros por la manera en que los tratan. Dicen que el bucero es el sueño de todo niño. Ese es el sueño de todo niño. El delirio de las mujeres y el dolor de los hombres, dicen. Así dicen. Ese es el refrán que dicen, va, a mí no me creas, va, no me creas, va. Es lo que la gente dice. Es que la gente dice, en cualquier bus usted lo va a ver ese refrán que dice. El delirio de las mujeres, el dolor de muchos hombres y el sueño de todo niño. Porque todo niño quiere ser bucero. Hasta los stickers he visto de los buses que tienen ese refrán. Sí, qué problema. Ahí está el sticker, está comprobado, bolero, está comprobado. Entonces, sí es cierto. Bueno, para la gente que nos está viendo, entonces ya sabemos que no es un mito, que es una realidad. Que los buceros, que los prefieren buceros. Porque a veces el bucero le dice que es muy mujeriego. Que dicen que tiene una aquí, otra allá. Pero pues, hay veces de que en mis tiempos, pues, fui uno de que, como te digo, siempre me metí al pedo de tratar bien al cliente y al pasajero para que se sienta bien por lo mismo. Fíjate que ya me dejaste con una duda. Entonces, a veces ustedes fingen amor. Claro, porque me estás diciendo que por el trabajo tenés que tratar bien a la gente y a las mujeres. Imagínate esas mujeres que se enamoran de ustedes y ellas creen que realmente ustedes les están ofreciendo el amor, de verdad. Es que, sea como sea, la mujer te va a fingir amor también. Sí, eso, eso. Es más, estamos en un país donde ahora, en una sociedad donde estamos 50-50. Tal vez vos venís y... Ni mucho amor, ni mucho dinero. Ni mucho amor, ni mucho dinero. Pero tampoco todo el amor, ni tampoco toda la atención, ¿me entiendes? Sea como sea, pues... Pero pues estamos en una sociedad donde 50-50, a veces la mujer finge quererte y no es así. Y a veces el hombre también finge quererte y tampoco es así. Sea como sea, ahí tiene que haber algo siempre. Pucha, pero fíjate que los voceros nos enseñan... Nos dan una lección, ¿me entiendes? De amor. Porque realmente, o sea, nos hacen ver de que se puede, se puede enamorar o se puede tener mujeres, se pueden conquistar mujeres sin tener mucho, me entiendes, dinero. Más que todo, tratar bien bonito a la gente, a las mujeres y de esa manera atraes mujeres. Es que también puedes tratar bien al pasajero, al hombre también, lo puedes tratar bien, no hay problema. Pero has enamorado a hombres también. Ah, y es que ha tocado, ha tocado, ha tocado, ha tocado al héroe. Y es que el problema es que... Ahí no hay distinción de género. Ahí no hay... Ahí... El problema es que... Ah, está enamorado a las gorditas ahí. Cuando decís que no te gusta la gordita, tenés que enamorarla sí o sí. Y el problema es que la gordita te cubre un espacio de dos a veces y es muy difícil. Entonces, ahí manda algún gordito, me va a criticar, pero no hay pedo, no hay pedo. Se aceptan críticas acá. Y hablando de eso, fíjate que la gordita que estás diciendo vos. Bueno, esa podría incluirse también en la lista de los pasajeros que no te gustan llevar. Porque imagínate, una gordita que cubre dos asientos, no sé, o no te va a pagar uno. ¿Qué onda ahí? Imagínate, rapidito, pequeño, acá solo te caben 19 pasajeros. Va una gordita, te cubre dos, ya, ya solo te quedan 17 pasajeros, ya. Entonces, es algo de que ya... O sea, me imagino que cuando vos trabajabas en los rapiditos, en los pequeños, vos mirabas a una gordita y decías, pucha de... Talla L, talla... No, talla S lo buscaba yo. Y si es posible XS, le decía al chofer. Perro, búsqueme, tal vez me faltaba un pasajero. Y yo miraba al espacio ahí, ¿qué pedo? Decía, lo medía, ¿me entendés? Así, perrito, búsqueme un talla S porque busco un XL, no va a caber. Le decía yo, por lo mismo. Y yo le... Ahí enfrente de los pasajeros yo decía, perrito, talla S, no me voy a buscar un XL. Y la gente se reía, por lo mismo, pues, ¿me entendés? Porque es que el problema es que un XL no va a caber. Y ves que era dos XL, alero. Entonces, era muy difícil la situación ahí. Tenía que ver. El problema es que el otro tenía que chiñarlo. Y sea como sea, le iba a cobrar pasajes. Sea como sea, ¿sí? Ey, pero no sé si lo hiciste vos. O sea, que viste una gordita y viste que estaba cubriendo dos asientos. Y le dijiste, ey, pero aquí tiene que pagar dos pasajes. ¿Le dijiste eso alguna vez? Sí, que más de algunas lo dije también. Ey, tampoco. Ey, ey, péguese un poquito ahí. Deje de comer baleadas, le decía yo. Deje de comer baleadas, hombre. Pégese un poquito más. Yo sé que puede, yo sé que puede. Le decía yo, va. Y a mí me dice, no, que ya no puedo más. Estoy bien pegada. Ey, pégese, hombre. Dele, dele. Yo sé que puede, le decía yo. Y ahí estaba la gordita ahí queriendo. Y no podía, no podía. Hasta que lo metí ahí. Sí o sí. Es que tiene que caber. Como se pudiera, ¿verdad? Ah, sí. Vamos a caber en el cementerio, olero. No vamos a caber acá, les decía yo. Ah, de una, pues. Y qué problema que la labia del buceero, olero. Siempre tiene que estar ahí pendiente, pues. D'Angelo, hay otra pregunta que muchas personas se hacen. Este, que si es cierto que para ser bucero, sí o sí vos tenés que, te tiene que gustar la música playero, o los temerarios. Es cierto, olero. Dijen que si no sos, bueno, el no es bucero, el que no escucha playero, o los temerarios. No sé, contanos ahí un poco vos. La verdad que en la mañana tenemos dos tipos de música en la mañana, ¿me entiendes? Tiene que ser música relajante. Hay veces de que el chofer viene y tal vez amanece de loco y ahí andamos escuchando playero. Todo el día, toda la mañanita. Y el problema es que ahí va el pasajero, para que se despierte. Si va dormido, tiene que despertarte, sí o sí. Y el problema es que le ponemos temerario. O una canción de que tal vez venís con sueño y te ponen temerario. Y tal vez estás despechado, olero. Ah, y vas para tu trabajo. ¿Qué vas a tener que hacer? Ah, no, no se puede. Tiene que ser playero, playero. De una, pues, música movida para que el pasajero vaya feliz. Entonces los temerarios lo ponen cuando están tristes. Bueno, cuando tienen un rompimiento lo del chofer, el chofer. Cuando el chofer y el ayudante se pelean. Ahí, eh, pelea, pelea. Eso no, el pasajero no se tiene que meter. Porque el problema es que el chofer y el ayudante hay veces que pelean, ¿me entiendes? Entonces ahí no tienes que meterte. Porque ya ese pelea ya es muy... Pero ahí, ahí ya ponen los temerarios. Sí, como quien dice, ah, oh, qué despechado andás, perrito. No jodas, ¿qué tenés? Te dejó la mujer, o qué pedo. O sea, y hay veces de que... Ahí escuchamos Marisela también. Ah, siempre. Marisela también. Marisela. Ahí andamos escuchando de todo. El Buki también. Y también escuchamos todo tipo de música. Hay veces que escuchamos inglés, rock, música variada. Y entre el curso del día para que tan siquiera... Para no aburrir mucho, ¿me entiendes? Bueno, quería preguntarte también si... Bueno, con respecto a la meta que vos dijiste, ¿en el día te ha pasado tal vez que mientras estás trabajando o tal vez ese día que trabajaste en específico no llegaste a la meta? O sea, ¿no recogiste lo que tenías que recoger de dinero, de pasaje? Pues gracias a Dios nunca me ha pasado eso. Pero pues hay veces de que solo recoges lo que es la meta, el combustible. Y hay veces donde te toca irte sin nada para tu casa. Pero fíjate que yo me asombro porque... Bueno, yo me pongo a pensar, ¿verdad? Que tienen que... El chofer tiene que tener su parte, ¿verdad? Y también el ayudante. Yo creo que tienen que pagarlo la meta que dijiste también. O sea, eso... ¿Cómo está destruido ahí el cobro de ustedes? ¿Cómo les pagan? O sea, es que ahí lo primero, lo primero que es sacar el diésel de tu día. La gasolina. La gasolina. De ahí tenés que sacarlo de la tarifa y tenés que pagar tu parqueo porque hay un dinero que es un parqueo que vos pagás en el día. Y pues de ahí para allá, si queda, queda para el chofer y el ayudante y pues hay veces de que vos venís, pucha, ya graciados hicimos esto, nos quedan dos vueltecitas para nosotros dos. Entonces ahí hay veces que te toca agarrar mitad y mitad. Mitad para el chofer y mitad para el ayudante. Hay veces de que el ayudante se va un poquito menos que el chofer. Tal vez unos 100, 200 pesos. Pero pues no en todos los choferes que son así. Hay choferes de que te dan la mitad. ¿Me entiendes? Por lo mismo. ¿Son más bondadosos? Pues la verdad que sí, porque pues... Sea como sea, tanto como el chofer como el ayudante trabaja también. Porque pues el chofer anda pendiente de que el timón anda pendiente del bus y todo eso. Y pues el ayudante anda bajando, subiendo, buscando pasajeros. Pero también el chofer ahí anda pendiente de todo. Por lo mismo. Entonces solamente pagan lo que es la gasolina y el parqueo. De eso tenés que preocuparte al inicio. O sea, cuando vos comenzás tu jornada. Desde que vos empezás tu jornada de trabajo ya tenés que tener pensado pues eso. El gas, la gasolina y pues la tarifa. Y de ahí para allá lo que te toca, que es la comida, que la comida siempre sale. La comida siempre va a salir, que es el desayuno, el almuerzo. Y pues siempre te echas un fresquito, tu MP, tu Raptor. Son cosas de que siempre quedan en el día. Y si es posible tú echas tu Monster Mango Loco también para que andes más loco todo el día. Bueno, como ahorita lo estamos haciendo con la Coca-Cola que nos estamos tomando ahorita, D'Angelo. Esperamos que pronto nos patrocine ahí Coca-Cola, la cervecería. Está difícil eso, pero hoy no vamos a tomar Pepsi. Yo voy a tomar Pepsi entonces. Pura coquita. Pura coquita. Te iba a decir también, D'Angelo, de que, bueno, a mí me han dicho, va, de que no sos busero si vos no vas a más de 100. No sos chofer, chofer, perdón, de bus si no vas a más de 100. ¿Es cierto eso? Tienes que manejar rápido para que puedas ser chofer de bus. ¿O vos crees que un lento ahí, una persona que sea novata puede también andar en el bus? El problema es que hay veces de que venís como nuevo y no conoces cómo está el pedo en la calle. Hay veces de que vos venís, voy a agarrar un bus y voy a ir a mi límite. Entonces, algo de que sea como sea, siempre va a haber más de alguno que te va a manejar lento y otro que te va a loquear. Porque, como te digo, en el transcurso del día siempre va a haber un momento donde tenés que loquear. Que tal vez tenés que pegar el bus a 140, 150, por lo mismo. Porque hay un momento donde tenés que loquear. Tal vez porque vas mamado con tu tiempo. Porque en veces de que te ponen tiempo para llegar a tu meta. Eso te iba a preguntar. A tu punto de salida o a tu punto de partida. Hay veces de que te ponen tiempo. Y hay veces que nos pasa, se pasa también va, pero pues. Pero tiempo, pongámosle por cada salida que haces. O cómo distribuyen el tiempo ahí. Pues en realidad, hay veces donde me tocó trabajar ahorita hace poco en el rubro de transporte. El tiempo es de 25 minutos, que es del centro de San Pedro, aquí en Mueco, hasta el parque de la Lima. Son 25 minutos, que tenés que hacer. 25 minutos. Y cuando hay tráfico, ¿cómo hacen? Entonces, ¿por qué hacen las metederas? Sí, por eso el busero tiene que buscar la opción, por lo mismo. Ahí hay que buscar ahí la... El gusanito. Por lo mismo, porque a veces hay tráfico y a la hora hay que buscar opciones, porque a veces toca yuca por lo mismo, porque solo te dan 25 minutos. Ahí es cuando hacen entonces las trastadas, como es aquí en Honduras, que se meten por calles ahí, van en contravía. Hay que subirse a la acera, hay que subirse a la acera. Hay que subirse a la acera. No queda de otra. El busero... Esas son las cosas que la gente no entiende, que la gente que nos está viendo ahorita, que a veces ellos ven de que a veces los buseros se suben. Suben la acera, que se hacen el gusanito, pero pasa eso de que tal vez ustedes tienen meta y tal vez solo tienen 25 minutos de un lugar a otro. Y tal vez hay tráfico, entonces no se va a llegar. Porque, bueno, yo como chofer de carro, ¿verdad? Yo puedo decir de que 25 minutos, si hay tráfico, no se puede llegar. Para mí es imposible. Así te lo digo, para mí es imposible, pero para un busero no creo. El busero siempre tiene que buscar la manera, Lero. Pero siempre, siempre tiene que saltarse alguna acera o usar la calzada. Porque, pues, el problema es ese de que tal vez tu tiempo ya está mamado. Y el problema es que tienes tu despachador donde te está esperando con tu tiempo. Y el despachador hay veces de que... Hay veces de donde un lugar donde te cobran minutos. Y entonces, no es en todo el rubro de transporte que te cobran tus minutos, pero... Hay veces de que te toca pagar, ¿me entiendes? Por lo mismo, pues. Te toca tal vez un 25 pesos por minuto o 20 pesos. O sea, hay veces de que te varía. Eso, eso. Es decir, de que te cobran... Si llegas tarde, te cobran un cargo. Sí. ¿Cuánto? ¿20 pesos? Tal vez 30 o 50 pesos por minuto. Porque es un cargo... ¿Por minuto? Sí, por minuto. Por minuto. ¿30 lempiras por un minuto? Sí, por un minuto, sí. Pero no son todos, no son todos. O sea, solo es en varios transportes, ¿me entiendes? Donde hacen eso. Pero, pues, como te digo, son 25 minutos que te dan del centro de San Pedro, que es más eco, hasta el parque de la Lima. Sí, porque el tramo desde ahí, pongámosle que es como de 25 a 30 minutos. Pero si el tráfico está libre, o sea, no hay... Hay veces que hace 20, 20 minutos. 20 minutos, ajá. Sí, si no hay tráfico. Si no hay tráfico. Exacto. Pero hay veces de que te toca... Pero si hay tráfico, llegas en unos 40, 45 minutos. Ahí lo que haces es que es tomar fotos. Tomar fotos y demostrar que hay tráfico. Ah, tienes que... Ah, ok. Entonces, puedes mostrar pruebas, entonces. Sí, sea como sea. El problema es que el bus que viene atrás viene con su tiempo también, y ahí es donde se... Pero, ¿qué pasa? O sea, si llega primero el bus que venía atrás de ustedes, siempre les van a cobrar a ustedes la fracción. El problema es que si vos venís y venís con tu tiempo ya mamado y el de atrás te cae junto contigo y ya no tenés tu tiempo, entonces el de atrás, el de atrás se consigue la... O sea, solo tenés que llegar, bajar tus pasajeros y no tenés que subir a nadie, porque ya tu tiempo ya viene ya... O sea, que él se va primero, entonces. Sí, él se va como sea. Si vos salís primero y venís mamado con tu tiempo, entonces ya sí o sí, tenés que solo bajar pasajeros y seguir tu punto de partida. Por lo mismo. Interesante. Ey, te iba a preguntar también, ahorita que estamos hablando del tráfico y todo esto, ¿alguna vez sufriste algún accidente mientras estabas en el bus? ¿Tuviste algún choque? Pues en realidad que yo recuerde... ¿No? No. Que yo recuerde nunca... ¿Has tenido buenos choferes entonces? Pues la verdad que sí. He caído en buenas manos, en buenas manos he caído. ¿Has caído en buenas manos? Entonces, no, en realidad no, gracias a Dios no he tenido ningún... No he tenido, entiendo. Bueno, ahorita yo te pregunté, ¿qué no te gustaba de los pasajeros? No sé si ya recordaste algo que tal vez te hicieron o sí, no sé, alguna anécdota que hayas pasado y que vos digas, pucha, por eso es que esto es algo que hacen siempre los pasajeros. Vaya, por ejemplo, en la mañana, bueno, yo no he sido ayudante ni chofer de bus, ¿verdad? Pero yo lo he visto porque soy pasajero. Entonces, vaya, por ejemplo, en la mañana me he fijado que a veces no tienen cambio. ¿Cómo hacen? Ahí me tocaste el ego ya. Ahí, ahí. Yo sé, yo sé que has pasado por muchas situaciones de esas. Entonces, contanos vos por qué razón para la gente que nos está viendo. ¿Por qué razón los buses, velo, los choferes y los ayudantes no andan cambio en la mañana? Contanos eso vos. Es que el problema es que, o sea, tanto el pasajero también tiene que traer su dinero cabal. Porque no es justo que a buena mañana vengas con un billete de asiento y te vengas y decir, voy para la fábrica o voy para San Pedro con un billete de asiento donde sabes que es tu primer viaje y de adónde vas a sacar dinero si es tu primer viaje. Hay veces de que el chofer sí anda dinero para cambiar, pero hay veces de que no. Entonces, o sea, pero tampoco vas a venir y te vas a pagar con un billete de asiento. Y pues es algo de que a mí me saca la piedra eso. ¿Para qué? Eso, eso para mí, eso. Y es que no tiene cambio o qué pedo, pues, les digo yo. ¿Quieres que los lleves de gratis o qué? O sea, que para la gente que nos está viendo ahorita, o sea, es a huevo. O sea, tenemos que a huevo tener cambio en la mañana si salís en la mañana o si vas para el trabajo. Es que el problema es que... Nada más para la gente que va para el trabajo en la mañana, ¿va? Es que sea como sea, tienes que tener tu cambio. O sea, hay alguna pulpería cerca donde puedes cambiar los billetes de asiento y en la mañana llevar tu dinero cabal. O sea, no le veo nada de malo yo. Pero pues que me salga un billete de asiento, hay veces que te salen 15, 10 billetes de asiento. Ajá, y sin ningún peso. ¿Dónde? Te toca regresar, nada más. O lo... De gratis, pues. Solo lo ves venir y así se va, ¿va? De bistec. De bistec igual para laero, pues. Sí, y no será alguna estrategia a los pasajeros que solo te hagan el billete de asiento. Yo les digo, mejor pídame jalón a la otra, no me ande con un billete de asiento y pídame jalón, porque pues el problema es eso, de que hay veces de que el pasajero es vivito, es vivito. Sea como sea, le voy a dar un billete de asiento a este ayudante para que no me cobre y... Pero pues el siguiente día, si me da un billete de asiento, le cobro doble. El problema es que las caras no olvidan, no olvidan las caras. Siempre te recordas de los pasajeros que yo... Sea como sea, es que el problema es que hay veces de que jalas a tu misma gente. Todos los días jalas a la misma gente y pues ya sabes qué pedo, pues. Entonces ahí, sea como sea... No se salva entonces. No, de una. Doblete en el marazán, como dicen. Doblete. No me puede, papi. No, no, no. Y hay veces que el pasajero viene... No, ¿dónde voy a dar cambio? Ustedes tienen que andar que este y que los otros. No, no. El deber del pasajero es andar cambio. Ahí más de alguno va a decir que tenemos que andar nosotros los buseros, pero no. ¿Cuál? Bueno, no sé qué opinará la gente sobre eso, ¿verdad? Porque sí, o sea, sí se da el caso de que a veces en la mañana... Bueno, a mí me pasó también alguna vez, ¿verdad? Que tal vez no andaba cambio. Se me pasó el pájaro. Es que, mira, a veces se le pasa el pájaro también a los pasajeros. Que no andan... Que se les olvida cambiar el billete de 100 empiras o de 500. Hay más ahorita que ha salido desde la guacamaya de 200. Sí, de la guacamaya de 200 empiras. Ay, 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 pero es peor todavía. Ah, si no tenés cambios de 100, vas a tener uno de 200. No, manero, no. No se puede, no se puede. Tiene que haber paso. Entonces hay que educar a la gente que comiencen a cambiar. Los billetes en la mañana para la gente que va para el trabajo y toma el transporte público, ¿verdad? Que tienen que dar cambio, lo que tienen que pagar. ¿Cuánto está costando el pasajero? Creo que entre como 20 de pesos. 15 vale, 15, 15. El problema es que hay veces de que ando un par de pesitos ahí donde solo andas pesos, puros pesos, y pues si estás con un billete de 100, dale 85 de cambio. Ahí quede de gusto contando el pasajero. Sea como sea, lo va a agarrar. No, claro, tienes que agarrarlo. Y entonces, o lo que me agarre los 100, yo me los agarro, no es pedo. Pero pues si hay veces de que yo les doy peso, venga, ahí está el cambio. A veces también ha pasado que los ayudantes de bus se hacen los de a peso también. Se hacen los de a peso. No sé si es mi percepción, ¿verdad? Pero a veces sí se hacen los de a peso también. Es que el problema es que hay veces de que se te olvida, se te olvida. O sea, es que el problema es que no todo el tiempo va a estar. ¿Crees que se les olvida realmente o porque es una jugada, maestra? No, es que se te olvida. El problema es que vos venís, vos pasas cobrando, ¿verdad? ¿Me entiendes? Vas aquí, pasaje, pasaje, pasaje. Y te da un billete a 100 una persona y otra persona te da 100 y no tenés cambio. Y el problema es que venís acá y vos te decís, ¿quién me dio este billete? ¿Quién? Hay veces de que las caras se conocen. Entonces vos venís acá y quedás así con el aspecto como quien dice, ¿quién me dio este billete a 100? O viene el pasajero y te dice, ¿eh, usted y me cambio? ¿Cuánto me dio? ¿100? ¿Seguro? Sí. Pero pues hay veces de que el pasajero también no te dio 100. Tal vez te dio tu pasaje completo y el pasajero te dice que te dio 100. Y pues ahí no queda de otra que no vas a alegar tampoco y no quedará el cambio. Sí o sí. Ahí venís vos y las cuentas no te dan como quien dice. Me fui en un vuelto. Ya valió. ¿Te ha pasado que te quedás sin...? Bueno, sí, porque salís perdiendo vos y también a veces salís ganando. Pues sí, desde que el pasajero te dio un billete a 100 y va pegado otro ahí y ya qué, ya. Ahí va pegado, no tengo culpa. Porque a mí me pasó una vez que, bueno, yo lo probé realmente al olvidante. Porque yo le di un billete de 30 lempiras para ver si me lo agarraba y el pasaje costaba 15 lempiras. Entonces, bueno, voy a ver si me regresa a los 10 lempiras y me da vuelto del de 20. Pero no, se agarró los 30 lempiras y no me dio el vuelto. Entonces, hizo la jugada maestra. Nah, como que él decía, se equivocó, esto no hay pedo. Se equivocó, se me olvidó también. Ahí no hay pedo, me olvidó, pues ya qué, no hay pedo. No, venga, aquí están los 15 para el fresco, nadie quiera. No, es que hay veces como te dice que el pasajero se quiere pasar y te dice, yo le di 100 y tal vez no te digo 100. Pero pues en vez de que se te olvida, por lo mismo, porque no todas las caras las vas a reconocer siempre. No todo el tiempo. Tienes razón. Bueno, Angelo, realmente te agradezco muchísimo que me hayas aceptado la invitación, que hayas estado abierto a poder contestar las preguntas que tenía para vos hoy en este podcast. Quiero, bueno, quiero que le digas a los jóvenes que nos están viendo también en el podcast algo que les puedas decir sobre, en el caso de que quieran aplicar, ¿verdad? Para ser busero, algo que les quería dar un consejo que les puedas decir a ellos, esas personas que están pensando en ser busero. No, pues sea como sea, o sea, si usted quiere ser busero, Alero, pues dele, nomás dele, métese al ruro de transporte, que ahí hay vida, ahí se mira de todo. Hay veces de que miras esto y que esto y que lo otro, miras algunas bonitas, algunas gordas, feisitas. Hay veces de que miras unos temas de que, bueno, miras unas cositas donde te das cuenta de todo, muchísimas cosas. Hay veces que son interesantes, hay veces que son extravagantes, pero pues la vida del busero, Alero, ¿para qué? Es la mejor, es la mejor. Y si quieres ser busero, dale, apuntate y aquí hay varios transportes donde puedes trabajar, también como ayudante y como chofer y pues nomás dale. Y como quien dice, el sueño, el sueño de todo niño, ser busero y dale. Y pues un gusto saludarlos, cuídense y que Dios los bendiga a todos ahí, ¿no? Muchas gracias, D'Angelo. Bueno, es una aventura ser busero, ya escucharon, ¿va? Y si quieren conquistar mujeres también, ser busero es lo mejor, como es D'Angelo. Bueno, le agradezco muchísimo a la gente que pudo ver el podcast, muchas gracias por estar pendiente, gracias D'Angelo otra vez por haber aceptado la invitación y esperamos verte nuevamente en otro capítulo o en otro episodio del podcast, ¿verdad? Así que estén pendientes porque vamos a seguir subiendo más videos, muchas gracias gente, saludos, nos vemos.